saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la fórmula 1 y bueno como sabemos ayer antes del inicio de las 24 horas de Le Mans en su reciente versión 2021 hubo un histórico show de el piloto asturiano Fernando Alonso con un monoplaza fórmula 1 del equipo Alpine en las 24 horas de Le Mans y bueno fue el primero en conducir como exhibición una máquina del gran circo en el marco de este histórico evento y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos nuevamente y su historia Fernando Alonso fue solo una exhibición pero el piloto español oriundo de Asturias se convirtió en el primer corredor en rodar con un coche de fórmula 1 en el circuito de las 24 horas de Le Mans como preludio de esta mítica competencia que él ya ganó en dos ocasiones bueno como sabemos el piloto vetense salía solo con su Alpine que en realidad es un RC18 con esa decoración y recibió una gran ovación de parte de la tribuna de la recta meta que acoge numeroso público luego el bicampeón mundial de fórmula 1 apretó su bólido hasta cazar al resto de vehículos de la marca francesa los atrapó y ya en las curvas Porsche se ya en las curvas Porsche se puso primero más tarde cortó para terminar la vuelta a formación junto al resto de los otros de los otros coches bueno la ovación la ovación al llegar al llegar todo se intensificó nada más bajarse de su vehículo el piloto español saludó a Pierre Fillon quien es el presidente del ACO los organizadores de esta de esta histórica competencia posteriormente hasta hasta se atrevió a contestar a tres respuestas en francés en ella declaró su amor por Le Mans y la legendaria y la legendaria carrera junto a él se encontraba Esteban Ocon quien es su actual compañero en la categoría reina y Loren Rossi quien es el director general de Alpine F1 bueno como sabemos Alonso se despidió entre aplausos y numerosas peticiones de los comisarios para para tomarse fotos y que le firmaran algún autógrafo y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao